Siempre serás mi amante amor Siempre seré yo ante ti La sabiduría que hay en tu piel Tu piel me quema mis besos Mi pecho y mis caricias Igual que un poema en el mar Que ni el tiempo lo borrará Ni el fin de tu mundo ni el mío Porque te quiero, sabes que te quiero Que sueño, que pienso Acá distante, amor mío, preso Yo de tu cariño Nadie te va a querer como yo, mi amor Las noches enteras quizás haciendo Que tu cuerpo, mi amanecer, mi guitarra Se entreverá con tu piel Igual que un poema en el mar Que ni el tiempo lo borrará Ni el fin de tu mundo ni el mío Porque te quiero, sabes que te quiero Yo de tu sueño, mi amor Yo de tu cariño, mi amor Las noches enteras quizás haciendo Las noches enteras quizás haciendo Mi amanecer, mi amanecer, mi amanecer Mi amanecer, mi guitarra Se entreverá con tu piel Nadie te va a querer Nadie te va a querer como yo, mi amor Las noches enteras quizás haciendo Las noches enteras quizás haciendo De tu cuerpo, mi amanecer, mi amanecer Mi amanecer, mi guitarra Se entreverá con tu piel